El video muestra a un gato bicolor negro y blanco siendo peinado por su dueño con un guante. El gato parece disfrutar mucho del momento, quedándose luego en el suelo como agradeciendo la atención recibida. Peinar regularmente a los gatos tiene varios beneficios. Ayuda a mantener su pelaje libre de nudos y enredos, lo que les proporciona comodidad y evita posibles problemas de piel. Además, el acto de peinarlos también fortalece el vínculo entre el dueño y el gato, brindando momentos de afecto y cuidado mutuo. ¿Quieres añadir algo más en los comentarios del video? Espero esta información te guste. Suscríbete a nuestro canal para más información. No olvides compartirlo.